Dado que hace poco hemos visto los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, estoy aprovechando para realizar experimentos que involucren compuestos que contengan elementos de dichos grupos. Hoy voy a realizar un experimento con un compuesto que contiene sodio y otro calcio. Hace tiempo realicé un episodio en el que hice reaccionar carbonato de sodio con cloruro de calcio. Se produce una reacción de doble desplazamiento, precipitación y exotérmica, donde se precipita carbonato de calcio que es prácticamente insoluble y el cloruro de sodio quedan disolución. ¿Pero qué ocurrirá si repetimos el experimento con bicarbonato de sodio en vez de carbonato de sodio? Vamos a verlo. Acabo de pesar 4,2 gramos de bicarbonato de sodio y 5,55 gramos de cloruro de calcio, que corresponden a sus respectivas masas molares divididas entre 20, de forma que tengamos una cantidad manejable para poner en un vaso. Vierto los dos compuestos en el vaso y a continuación añado agua. Casi parece un medicamento para la gripe. Una mezcla en seco de estos dos compuestos nos podría servir para liberar lentamente CO2, es decir, como fuente a largo plazo de CO2. Debido a que el cloruro de calcio es muy horoscópico absorberá humedad de la atmósfera e irá reaccionando con el bicarbonato de sodio. Una fuente lenta de CO2 nos podría servir, por ejemplo, para atraer ciertos insectos como los mosquitos o los chinches y así poder capturarlos con una trampa. También se utilizan en algunos invernaderos para aportar CO2 y así que las plantas puedan crecer más. La reacción es diferente. En un primer paso se produce bicarbonato de calcio y cloruro de sodio. El bicarbonato de calcio a su vez se descompone en dióxido de carbono y por ello observamos efervescencia, agua y carbonato de calcio, que es prácticamente insoluble y precipita. La reacción neta sería, por tanto, cloruro de calcio más bicarbonato de sodio para dar carbonato de calcio, CO2, agua y cloruro de sodio. En cambio, si hubiera realizado este experimento en un recipiente cerrado, la reacción ya no sería unidireccional, es decir, flecha a la derecha, sino bidireccional. Habría un equilibrio entre reactivos y productos. Pero al estar el recipiente abierto, el CO2 escapa a la atmósfera y ya es imposible revertir la reacción de productos a reactivos. Muchísimas gracias al profesor Jonathan González por su gran aporte científico y a los nuevos patrocinadores en Patreon, Eduardo Pérez Rodríguez, José G. Urra y Wilson Caballero, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto en CienciaVit. CienciaVit.